SON TIEMPOS OSCUROS Él es demasiado fuerte. Nos hemos infiltrado en el ministerio. No tenéis nada que temer si no tenéis nada que ocultar. Cuanto más tiempo estemos aquí, más fuerte se hará. He de ser yo quien acabe con Harry Potter. Tenemos que abandonar las calles, buscar un lugar seguro. Propongo que nos ocultemos antes de que alguien te mate. De este modo nos harán que Harry Potter es el auténtico. Ya viene. Ya viene. ¡Harry! ¡Cuídate! ¡Huya! ¡Agárrate, Harry! No va a morir nadie más. No por mí. Tenemos que hacer algo. ¿Crees que no sé lo que se siente? No, no sabes lo que se siente. Tus padres están muertos. No tienes familia. ¡Basta! Viene a por usted, señor Potter. Dime dónde está. No tienes ninguna oportunidad. ¡Viene a por usted, señor Potter. ¡Viene a por usted! ¡Viene a por usted! ¡Ayúdame! He visto tu corazón. Ahora es mío. ¡Viene a por usted! ¡Viene a por usted! Gracias por ver el video.